A VEMUS Líder, Jessica, te han escogido a ti como la nueva líder del equipo naranja. Gracias. Chiquillos, muchísimas gracias por el regalo. Menos mal que he sido líder para que puedan compartir conmigo este fantástico regalo que la verdad nos hace un montón de falta, así que lo voy a disfrutar al máximo y a intentar seguir ser la líder para que me sigan regalando estas cositas. Muchísimas gracias. Este es el mejor beneficio de Ser Líder, el desodorante, ¿quién lo diría? Tú échale. Maravilloso, gracias. Oh, qué rico. Hace tiempo que no olía así. No te pierdas nada, pero nada de MTV. ¿Listo? Ya. Suscríbete ahora.